El mantenimiento centrado de confiabilidad es utilizado para determinar qué actividades deben hacerse para garantizar que nuestros activos físicos o sistemas continúen realizando la función para la cual fueron adquiridos y que el usuario necesita que cumpla. Desde su desarrollo, el RCM ha demostrado que no existe otra metodología comparable que nos permita identificar esas actividades que deben realizarse y es por eso que ha ganado gran acogida en todos los sectores de la industria a nivel mundial y desde entonces también se ha vuelto una estrategia fundamental en los procesos de gestión de activos. Esta popularidad del RCM ha traído consigo el surgimiento de otros tantos derivados que por un lado nos encontramos con unos estudios bastante rigurosos que buscan el refinamiento del proceso original, pero por otro lado también nos encontramos con unos cuantos que empiezan a abreviar y a ser más light el proceso de estructuración para determinar las estrategias de mantenimiento. Paralelo al desarrollo de Noblan y Hill para el RCM, por otro lado se estaba realizando en la industria energética nuclear, apoyado por EPRI, un estudio similar soportado en que esta industria tenía que ser muy riguroso en sus estrategias de mantenimiento. Sin embargo, fue tanta las modificaciones que surgió que este proceso definitivamente no pudo llamarse RCM y hoy se conoce como PMO, optimización del mantenimiento planeado. El PMO tuvo mucha acogida en la industria energética de los Estados Unidos y de hecho hoy en día conocemos también algunos procesos en los cuales se está implementando. Por otro lado, John Murray empezó a desarrollar también un estilo pero basado siempre en el documento original de Noblan y Hill. Empezó a implementar su modelo en la industria minera y en la industria de manufactura, siempre bajo el soporte de Noblan. Ese desarrollo, John Murray finalmente lo bautizó RCM2 y es uno de los estilos que conocemos hoy. Así como este han venido surgiendo otros tantos que le suman otros números, le agreguen alguna letra, ya sea para identificar un software, un estilo o para identificar uno de estos tantos procesos light que encontramos en el mercado pero que definitivamente tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de escogerlos. Dentro de estos estilos light que acabo de mencionar encontramos dos tendencias. Una, que basados en el proceso original empiezan a eliminar pasos. Con la finalidad de hacer procesos mucho más cortos y en teoría mucho más rápidos y copiando procesos y multiplicándolos entre sí asumiendo que al ser equipos similares pueden comportarse igual en cuanto a las fallas. Hay otros procesos que no tienen nada que ver con los procesos en sí y de hecho ni siquiera pudiésemos llamarlo que son RCM. Es por esto que desde el desarrollo del RCM en los años 90 se evidenció también la necesidad de generar un estándar que permitiese unificar todos los criterios alrededor de este proceso. Nos encontramos en aquel entonces con estándares creados por la industria naval, otros por la Fuerza Aérea y otros por otros tantos sectores. Sin embargo, solo en 1997 la SAE, Sociedad de Ingenieros Automotrices crea un comité invitando a la industria naval, la industria aeronáutica y posteriormente se sumó a la industria comercial para empezar el desarrollo de un estándar que fuese común a todas las industrias. De este comité surgen los estándares SAE JA-1011 y SAE JA-1012 que son los criterios para el desarrollo de un RCM. Cabe anotar que estos estándares no determinan que así rigurosamente debe realizarse un RCM o que ese debe ser el modelo a seguir o es un patrón para seguir. Solo son criterios comparativos con los cuales nosotros podemos en algún momento evaluar un proceso y decir si está enmarcado dentro de RCM o no. Cabe anotar que cuando hablamos de otros estilos que no son RCM, no pretendo decir que no sean válidos o que no tengan algún fundamento técnico o que incluso no nos puedan servir en la planta. Sin embargo, debemos ser claros, llamar las cosas por su nombre. ¿Es RCM o no es RCM? Cuando el RCM es realizado por personas con alta calificación y experiencia en este tipo de procesos, este desarrollo no es realmente rápido. Normalmente tarda semanas o meses para poder llegar a una estrategia o a un resultado definitivo. A partir de ahí, fue que empezaron a surgir los estilos light que empiezan a eliminar pasos con la finalidad de ganar tiempo, supuestamente, para brindar mejores resultados. Hay algunos estilos entre los cuales encontramos. El primero de estos métodos abreviados que nos encontramos son los que denominamos retroactivo o en reversa. Se llama así porque es un proceso que toma las actividades que ya se están realizando en la planta y a partir de ahí empieza a hacer su estudio. No es muy recomendado porque cuando yo voy a defender unas actividades que ya estoy realizando, me voy a ver sesgado, trataré de seguirla realizando y perderé siempre el foco para poder analizar qué se nos está quedando por afuera. De hecho, una buena estrategia de RCM debe partir de que a la fecha no se está realizando ningún tipo de actividad en la planta. El segundo de estos estilos abreviados es el que nosotros denominamos genéricos. Son los que asumen que si yo tengo tres bombas, las tres se tienen que comportar igual y estandarizo actividades de mantenimiento a partir de un barrido y de equipos similares. Como mencionamos, cada equipo debe evaluarse a partir o desde su contexto operacional. No puedo usar planes genéricos porque cada uno de los activos va a estar expuesto a ambientes, a condiciones operacionales diferentes, incluso a operadores diferentes y tendremos que analizar cada uno de esos factores, cómo va a impactar en cada uno de estos equipos. El tercero de los estilos son los que utilizan listas genéricas de falla. Listas genéricas creadas por un tercero donde nadie se ha sentado a evaluar ni siquiera el proceso, ni siquiera el contexto y a partir de un listado asume que sus equipos se van a comportar de esa manera y empiezan a realizar actividades o a estructurar un plan de mantenimiento a partir de algo que alguien externo le entregó, obviando todo el proceso y el conocimiento del personal interno de la planta. Un cuarto grupo son aquellos que omiten pasos del proceso de RCN. Por ejemplo, hay grupos que se enfocan en estudiar los modos de falla sin analizar las funciones de los equipos porque asumen que al tener los modos de falla están cubriendo todo, pero se olvidan que un equipo fue adquirido para cumplir una función específica y es a partir de ahí donde tenemos que empezar a evaluar cómo va a elaborarse nuestra estrategia. Otro grupo, un quinto grupo, son los que se centran en evaluar sólo las funciones y las fallas críticas, obviando de alguna forma otro tipo de fallas que pueden que en un análisis nos determinen que no tengamos que hacer ninguna actividad pero que no dejamos, debemos pasarlas por alto a la hora de realizar nuestro estudio porque podremos estar obviando algún peligro bastante significativo en nuestro proceso. Un sexto grupo es aquel que realiza el RCM sólo a equipos críticos, hacen un análisis de criticidad de equipos y el RCM se le realiza a los equipos más críticos y al resto se hacen con alguna otra estrategia o simplemente toman las actividades dadas por el fabricante. Este estilo es muy peligroso porque aunque consideremos un equipo no crítico, a lo largo del tiempo si no lo cuidamos bien, si lo tenemos descuidado, se nos puede convertir en un foco de peligro para nuestro proceso y nuestra continuidad del negocio. En este orden de ideas es conveniente tener en mente que cuando vayamos a hacer un RCM tiene que estar bien fundamentado y enmarcado en los criterios determinados por las normas SAE JA-1011 y SAE JA-1012.